...una vez más el patio del mandarino vuelve a ser un lugar... ...para la cultura, vuelve a ser un lugar para volver a encontrarnos... ...una vez más con el foro Testroneos 3... ...volvemos a hablar de tauromaquia, volvemos a hablar de la importancia... ...del mundo del toro en nuestra tierra, en Almería... ...y lo hacemos de una forma diferente... ...hablando del cine y de la tauromaquia... ...lo hacemos con uno de los catedráticos del cine que tenemos en Almería... ...como es Juan Gabriel, una de las personas que más conocen... ...el cine en nuestra tierra, el cine a nivel nacional y también internacional... ...y por tanto va a ser una velada, yo creo, inolvidable... ...que vamos a poder compartir con todos aquellos que nos han querido. Continuamos con las actividades del foro Cultural 3 Taurinos 3... ...y ahora vamos a tener este coloquio con el compañero periodista Juan Gabriel... ...que nos va a acercar también el mundo de la tauromaquia... ...dentro de lo que es el cine, un apasionado del cine, del periodismo... ...que nos va a recrear estos momentos que se han vivido en la tauromaquia... ...y yo creo que es importante sobre todo la apuesta también de la Diputación... ...por permitirnos que una vez más, en este lugar incomparable... ...en la Plaza de Bendicho, se pueda realizar esta actividad del foro... ...que ya nos acercará a las actividades importantes en el mes de agosto... ...de cara a la Feria Taurina de Almería. Muy agradecido al Foro Cultural 3 Taurinos 3... ...y a la Diputación Provincial de Almería por darme esta oportunidad... ...y por invitarme para hablar sobre dos de mis pasiones... ...por un lado la tauromaquia y por otro el cine... ...en una charla que vamos a intentar que sea lo más amena posible... ...para analizar, desgranar y contar algunas anécdotas y historias curiosas... ...sobre algunas de las mejores películas de la historia del cine... ...que han tratado el tema de los toros... ...podemos aprender mucho sobre ellas, son de diferentes épocas... ...desde los orígenes del cine... ...la primera película de hecho se remonta a unos pocos meses después... ...de que los Lumière inventaran el cinematógrafo... ...vinieron a España y como no, uno de los fenómenos sociológicos... ...que filmaron fue una corrida de toros... ...así que desde ahí hasta la actualidad... ...vamos a hacer un apasionante recorrido... ...por la tauromaquia y el cine y como no, las películas de toros.